¡Hola! Soy Lola, y estoy extremadamente contenta de estar aquí en Chicago, en el bello hogar de mis buenos amigos Fausto Fernos y Mark Fellion, para hablarles un poquito sobre la pionera antología Los Otros Cuerpos, una antología de literatura lésbica, gay, bisexual y transgénero puertorriqueña que salió en el 2007 y que como pueden ver, tiene unos cuerpos coloridos de arcoíris en su portada, señalando la diversidad sexual, la diversidad de voces, perspectivas y experiencias que aparecen. Y dos de los textos más bonitos que aparecen aquí son de dos autores gay pioneros, uno de Puerto Rico, Manuel Ramos Otero, otro de los Estados Unidos, Rania Arroyo. Manuel Ramos Otero escribió el cuento de la mujer del mar. No es necesario que uno crea en las señales de lo desconocido. Era necesario que Ángelo siguiera siendo el amado, aun si para retenerlo a mi lado hubiera tenido que contarle el cuento de una mujer que no existió. Por supuesto, esa mujer es la mujer del mar. Manuel Ramos Otero, uno de los pioneros de la literatura puertorriqueña homosexual, por eso lo celebramos y de hecho le dedicaron esta pionera antología a Ramos Otero, inclusive incluye unos textos críticos, de unos críticos fantásticos como Josiana Arroyo y Arnaldo Cruz Malavé. Otro autor extraordinario que muy desafortunadamente falleció en el 2010 es Rania Arroyo, un escritor de Chicago, donde me encuentro, que hizo su carrera escribiendo en inglés y que escribió estas bellas palabras. Conquistadores. Los guiños de la luna brillan gratis, pero Juan todavía no cree en la existencia de las 3 AM. Asustamos las calles con nuestras capas de orangután de nuestras muchas sombras armadas. Es como hablamos. Medios poemas, medias canciones de los Beatles y medias telenovelas. La matemática no es nuestra mejor amiga. En este continente de Día de los Muertos, sabemos que somos lo suficientemente bellos como para romper el aburrido corazón de Dios, nuestros tatuajes serpentinos desarrollándose bajo nuestras caricias. Las locas nos agarran y antes que nos demos cuenta bailamos lentamente en una ciudad secreta con la música proveniente de la fiesta nocturna en el sótano del penthouse. Juan y yo corremos cuando la policía arresta a la gente por estar viva. Conquistamos mi cama, esa isla muy lejana en los mares. Los otros cuerpos. La primera antología puertorriqueña LGBT. ¡Comprenla! ¡Léanla! ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!